¡Oh Señor del Gran Poder! Dame fuerzas nazareno para que aguanten mis pies en este andar costalero, de trovador trotamundo racheando prosa y verso, desgranando mi vivencia bajo tu cruz y tu cielo, sobre esta tierra bendita que te venera en silencio, viernes tras viernes del año, caminando a San Lorenzo, para decirte cuán grande es el poder de tu reino. ¡Oh Señor del Gran Poder! Ilumina este bohemio para que siga su rumbo de simple jublar del pueblo, como siento en mis entrañas, como arde en mis adentros, cantor nací de por vida, y cantando sigo el vuelo de rapsoda busca rimas que te busca en estos versos, para besarte tus manos abrazadas al madero, y encontrar en tu poder la fe ciega de mis sueños. ¡Oh Señor del Gran Poder! ¡Dame siempre la cordura de amar como siempre amé en los principios de mi cuna! ¡Que el odio a mí no se acerque, ni la envidia a la fortuna, ni el desprecio a mis amigos, que no me acosen las dudas, ni malignas tentaciones empapadas de locura, que solo quiero virtudes en mi bohemia andadura! ¡Para qué quiero más ejemplo! ¡Para qué quiero más ejemplo que el poder de tu hermosura! ¡Oh Señor del Gran Poder! ¡Mi sevillano moreno! ¡Dale a mis cantos la fuerza de conectar con mi pueblo! ¡Dale a mis coplas la vida de Fondeante Quintero! ¡Y a mi vida dale coplas de esperanza y de sosiego! ¡Y amor para mi familia! ¡Dale vida a los que quiero! ¡Amor para mis amigos! ¡Dale vida al mundo entero! ¡Vida y amor, gran poder, paz y vida al universo! ¡Oh Señor del Gran Poder! ¡Padre nuestro nazareno! ¡En San Lorenzo tu barrio! ¡Estás porque allí está el cielo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Jesús es el del carpintero! ¡Ven a nosotros tu reino! ¡Sobre andares costaleros! ¡Y hágase tu voluntad! ¡Así en la tierra como en el cielo! ¡El pan nuestro de cada día! ¡Y el de hoy te clamo y ruego! Perdóname, 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 Padre mío, que el perdón a las ofensas lo aconsejero, y aleja la tentación de mi cristiano sendero. ¡M Comparte! ¡Perdóname, perdóname, 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 perdóname! más líbrame del mal Señor, Padre Nuestro Nazareno, Padre Nuestro Nazareno, Padre Nuestro. Ay, Padre Nuestro, Padre Nuestro Nazareno, perdóname, perdóname. Ay, Padre Nuestro, Padre Nuestro, Padre Nuestro.